Quiero levantar mis manos En Youtube Esto va a estar Tanto en Facebook, en Twitter En mi blog Y en otras partes quizás en Google Plus Pero para ser parte De esta rifa Tiene que ir A dejar usted Su interés En Youtube No en cualquier Otra plataforma No va a valer Y si personas me preguntan hermano Como puedo yo ser parte de esta rifa No voy a contestar Porque para eso estoy haciendo este video Para explicar Como tomar parte de la rifa Y que es lo que estoy rifando Este es el libro Diccionario de Jesús y los Evangelios Este es un diccionario Que se ocupa en la academia Que está más que todo para estudiantes de teología Y también para eruditos Pero más que todo estudiantes de teología Donde los eruditos La crema de la crema Del estudio de los Evangelios Con respecto a Jesús Escriben Aquí están Muchos de los artículos De los cuales Las personas que son Los expertos mundiales Del tema Son los autores De tales artículos Así que este es el libro Que voy a estar rifando Jesús El diccionario de Jesús y los Evangelios Claro Este está en inglés Lo que voy a estar rifando Es en español Publicado por Klee Que va a ver Un pequeño video Después De parte de Klee Después de que usted Vea esto que yo estoy hablando Una vez más Como puede ser parte de usted De esta rifa Es Dejando Su Interés Debajo De este video O sea en un comentario Diciendo yo quiero Y una vez que usted Una vez que haga la rifa El primero de octubre Desde Del 2017 Una vez que haciendo esta rifa Yo Si usted gana Yo me comunicaré Por medio de YouTube Y le haré Saber que se ganó el libro Y por lo tanto Me tiene que pasar sus datos Usualmente son La dirección Y el teléfono Y claro El email también Y lo único que requiero Yo es esto Que usted Cuando le llegue el libro Se tome una foto Con la bandera De su país Para que todos sepamos De quien De que país Se ganaron el libro Se han ganado libros Personas en Estados Unidos En Chile En México En España En Costa Rica Y en otros países Así que esta vez Nadie sabe Quien se va a ganar esto Pero si Le invito A 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 Este libro Es algo caro Vale Vale 54 dólares A veces vale 60 Depende del dólar De 60 dólares Y yo lo estoy regalando Para aquellos Que están interesados En el estudio Bíblico Así que Ese es mi compromiso Para que Para que la gente Para que los hermanos Hermanas Quieran aprender De la Biblia Estas son las cosas Que te pueden dar Así que Le invito una vez más A ser parte de esto Recuerden Lo vuelvo a recalcar Por tercera vez No voy a aceptar Intenciones De ser parte de la rifa En Twitter No voy a aceptar Intenciones En Google No voy a aceptar Intenciones En Tumblr No voy a aceptar Intenciones En Facebook No voy a aceptar Intenciones En mi propio blog Aquí En Aquí en Youtube Usted tiene que dejar Su comentario Abajo Así que Si está viendo Este video En las otras Plataformas mencionadas Váyase Siga el link Vaya A mi canal Y deje Su comentario Su intención Su interés Debajo de esto Así que Están invitados Para el primero de octubre Que va a tomar Esto lugar En la rifa Y voy a decir Quien la ganó Que yo les bendiga Y espero ver Su interés Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.